Hola, en la siguiente función vamos a encontrar el valor de f de x y lo que vamos a hacer en esta función vamos a reemplazar x por negativo 3 como aquí pueden ver y vamos a ponerlo 3 negativo 3 al cuadrado más 2 negativo 3 y nos va a dar igual a 27 más negativo 6 que nos va a dar igual a 21 y esa es nuestra respuesta. ¡Gracias!